Hola a todos, me complace saludarlos, les doy la bienvenida a este su canal Artes de Olga. Hoy vamos a bordar paso a paso este hermoso diseño para cuello utilizando solo puntadas básicas, por lo tanto es muy fácil y sencillo. Te invito para que me acompañes a bordarlo juntos. Este es el diseño que vamos a trabajar. Para realizar este bordado vamos a utilizar hilos de madejas, fucsia, azul claro, morado, verde, hilo de coser blanco, perlas blancas de 4 milímetros, botones amarillos de 1 centímetro de diámetro, tela dacron seda y una aguja número 3 de 5 centímetros de larga. Comencemos. Con hilo fucsia empezamos a bordar esta flor. Enhebramos las 6 hebras como vienen en la madeja y le hacemos nudo en un extremo. Sacamos la aguja aquí y hacemos una puntada margarita del tamaño como está dibujada la línea. En cada línea hacemos una puntada margarita. El diámetro de esta flor es de 3 centímetros y medio y el diámetro de las flores de los lados es de 3 centímetros. Tratamos de hacer todas las puntadas iguales. Tratamos de hacer todas las botas. sacamos la aguja a un lado del centro de la flor y tomamos el botón que nos quede el lado derecho por encima en este caso ambos lados son iguales le pasamos la aguja por este agujero lo bajamos y lo acomodamos bien en el centro de la flor y luego la pasamos por el otro agujero hacia atrás volvemos y la sacamos por el primer agujero y la pasamos por el otro con la ayuda de la aguja lo vamos acomodando de esta manera le pasamos en total 3 puntadas luego pasamos para atrás y rematamos de esta manera bordamos las otras flores grandes ahora con hilo morado bordamos las flores pequeñas vamos a utilizar 4 hebras empezamos en este pétalo pasamos la aguja aquí y jalamos con cuidado de no pasar totalmente el hilo volvemos y la pasamos muy cerca de donde la pasamos anteriormente y la sacamos también junto donde la sacamos antes y jalamos hasta que nos quede la primera puntada del pétalo volvemos y hacemos otra puntada encima del anterior de esta manera pasamos 4 veces la puntada por el mismo lado esta es la puntada granito en cada línea hacemos un pétalo de esta manera si se nos dificulta para empezar el hilo sin nudo le podemos hacer uno pequeño en esta flor también tratamos de hacer todos los pétalos iguales de esta manera bordamos todas las flores pequeñas y en el centro le colocamos una perla luego pasamos para atrás y rematamos ahora con hilo verde bordamos las hojas enhebramos tres hebras y le hacemos nudo en un extremo las hojas las bordamos en puntada espina de pescado te invito a ver cómo se bordan detalladamente esta clase de hojas y otras más en el video de la tarjeta que está apareciendo en pantalla está bien se divina un poco de las hojas y está claro que está en pantalla los asuntos de la tarjeta que está apareciendo en pantalla y Gracias. Y con dos hebras de hilo de coser vamos a pegar las perlas. En cada puntico colocamos una. Le pasamos dos veces la puntada para que quede bien fija. Y como están separadas las vamos a rematar una por una. Gracias. De esta manera nos ha quedado este bellísimo diseño para cuello. Muy fácil, ¿verdad? Espero que te haya gustado el video. Te invito para que me acompañes en el próximo. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Hasta pronto. Te invito a ver estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. No olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Muchas gracias. Hasta pronto.